El hogar de ancianos Monseñor del Finquesada en barrio Lourdes en Pérez Celedón prácticamente no tiene capacidad para recibir a más personas adultas mayores. En este momento tienen alrededor de 80 residentes y cuenta con una amplia lista de espera que se les hace difícil de atender. Por esa razón la Junta Directiva del Hogar ya comenzó a plantearse la necesidad de ampliar el lugar. Lo primero es trabajar en un proyecto que incluya la compra de algún terreno adjunto y la construcción de al menos un pabellón que tenga la capacidad para unas 20 personas. Bueno, como eventualmente adquirir alguna parcela adjunta aquí al terreno del hogar y pensar en algún, por lo menos construir un pabellón más, ¿verdad? Para pensar en una ampliación del hogar, ¿verdad? Pero ya y como todo eso gira alrededor de la parte económica y cierta logística que hay que hacer, ¿verdad? Entonces no podemos como tirar campanas al viento. Sí, la Junta Directiva, digamos, tiene la inquietud, digamos, de en algún momento pues presentar algún proyecto para la ampliación del hogar porque la necesidad es muy grande. Digamos, hay muchas personas que desean ingresar al centro, pero en este momento no tenemos espacios disponibles. Entonces al ver tal situación, pues, entonces ellos se están dando a la tarea apenas como empezar a dar como los primeros pasos para ver si se puede construir en algún día, digamos, otro pabelloncito porque tienen que buscar, digamos, bueno, todo, empezar de cero, digamos, propiedad, proyectos para la elaboración y compra y, perdón, para la creación de otro pabellón. La iniciativa ya la tienen y esperan que se pueda concretar para poder atender a más población.